Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, madre mía de mi vida, el programón que vamos a tener este sábado? Es que no me lo puedo ni creer. Nadie se lo puede perder. Risas, música, fiesta y diversión en la mejor noche de la televisión en Canarias. Te espero este sábado en una nueva noche de Taifa, en un programón, aquí, en tu casa, en Televisión Canarias.